que milagro gente soy kiktos 1912 y ustedes que creen que creen que creen si como acaban de escuchar gente estamos con tony gamer de regreso en mario kart 8 saluda tony qué pasó man cómo estamos señor tony gamer pues mira súper emocionado porque se vienen aquí los capítulos si la verdad es que ya le estuvimos pensando y vamos a hacer dos capítulos extra este primer episodio extra vamos a estar jugando lo que viene siendo es todos los modos de batalla ahorita van a ver las reglas que vamos a usar y va a haber otro episodio extra y si vamos a hacer lo que les habíamos dicho en el vídeo anterior vamos a hacer una transmisión en vivo donde vamos a jugar todos los circuitos de principio a fin de una sentada pero todavía vamos a programar fechas así que por ahora vamos a disfrutar este episodio y ustedes recordarán que en todos los últimos episodios de las series de mario kart juego con mario sin embargo el capítulo anterior que fue el final de mario kart 8 con tony gamer no usé a mario pecado no pecado puede ser suscrito pues resulta que mario ha vuelto y ha vuelto bastante extraño ahorita ya lo van a ver con de qué forma volvió mientras vamos a presentarles las reglas vamos a jugar batalla aleatoria que abarca los cinco modos de batalla vamos a jugar sin equipos o por equipos tony ok objetos potentes las rondas van a ser de tres minutos cpu difícil todos los vehículos y vamos a jugar ocho rondas entonces tony gamer te hago la presentación de las rondas digo de las reglas no hombre man y escogido ocho rondas básicamente porque son ocho circuitos así que tony vamos a votar esto en orden que parece bien me parece entonces vamos a votar primero por estadio de batalla y pues bueno gente están preparados para ver más mario kart 8 porque aquí tenemos un episodio más y vamos a jugar el modo de la pirañita el wii yu ha vuelto de la nada y tengo bandera lo que significa que si tengo yo soy ladrón perfecto y pues sí o tony gamer está usando a cómo se llama a mario digo a tony gamer me estoy usando a mí mismo pero con un hermoso traje pero qué es ese traje man estoy con el traje de donkala que nos tronca todos los cocos helados no man porque estás usando a donkala tronca porque no me han atrapado man así que se está portando a esta que buena y pues sí básicamente este no yo sí me atrapó en serio que soy muy malo no me lo tomen en cuenta buenísima porque sólo nos quedan tres vamos vamos ayúdenos vamos no la pregunta del día es que liberó a chapa no vamos 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 hay que ir de la patrulla hay que ir de la chota para lanzar mi informe a peña nieto que ha liberado a todos los inocentes jajaja nos faltan 43 y era nada más mira nada más uy dios mío ahí viene no puede ser traigo a la patrulla detrás vamos ya perdí a la policía que me venía así con cuidado y no puede ser me comió mario bien 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 faltan más pero agarré y temario porque ya dios mío no sé si decirle aquí no sé si decir la meta al mario pero dónde está la jaula vamos ok con cuidado dónde está la jaula no puede ser no me hagan esto no me hagan esto no me hagan esto bastardo corre corre vamos corran a qué buena ay salve la paz salve la partida lo que se dice la partida Es el equipo más malo Dios Dios Vamos con cielo azucarado A ver, vamos a ver que tal En esta pista Y a ver que modo jugamos Vamos a jugar Uy, agárrate el sol Agárrame Shine Sprite que vengo brillante Agárrame todo el brillo No puede ser En serio Bueno, vamos entonces con la segunda ronda De este episodio Está salto el sol Ok, y exactamente Donde sale el sol Ah, ya lo vi Ah, está un poco Está lejos, apartado Creo que empezaré Equipándome Mentira Oh no, Pichu lo tomó en serio What, 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 what Oigan, ¿por qué me están atacando a mí y no a Pichu? O sea Gente, por favor recapacitan un poquito Que el sol no lo tengo yo Ok No sé cómo funciona esto Pero bueno No tengo el sol decito Buenísima ¿Qué pasa? Ah, Tony tiene el sol Hay que quitárselo No No, no dudo que ese boomerang fue de aquí No, yo traigo planta viraña Ok, ahora Hay que esquivar a todos A toda costa Uy, me aventaron una bomba Desgraciado No, maldito Tony Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? No Corre, ¿qué? ¿En serio? O sea, ¿todos son imbéciles o qué onda? Corre, corre, corre No aparece un item No aparece un item Dios mío Vamos, vamos, vamos 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 Ya, ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Justicia pura Vamos Nada Vamos Vamos Ahí está No No te creas No te creas No, no, no Thor, ¿por qué vino ahora? Vamos ¿Dónde está Shine? ¿Dónde está Shine? No puede ser Ah, ya había Ya lo tenía, gente No está mal No está mal Sáquate Shine Pero, ¿por qué? Ahora Aventé un caparazón rojo Y no lo deté ¿Qué rayos? Pero, en serio Todo el mundo Me está atacando Y yo no tengo El pinche sol Ok Uy Vale, Toad lo tiene Vamos Hermanito, ya Basta Basta con los ataques En serio Se están pasando de danza King Dile a la gente Que se calme Por favor Calmación, gente Calmación Háganse un lado Todo el mundo Que traemos la epilepsia Buenísima Torre No puede ser En serio Tony Trae el sol Corre, corre, corre Yo sé que no les agrada Todo el mundo Así que corre Corre Te van a matar Hay que quitarle el sol A Tony A toda costa Ahí está Ay, no Ay, no Ay, no No Es en serio Puse un plátano Concha tu madre Bien Puse un plátano Ahí está Dame el sol No Pero, denme el sol No puede ser ¿Cómo es posible? Creo que escogí un mal kart Pero lo agarré Porque este kart Es exclusivo de Mario Kart Otra vez En serio En serio Esto ya Ya me está Acabando esto Oh, Dios Está muy tedioso Esto Vamos ¿Dónde está el sol? No puede El sol ya salió Ya salió No, mentira Estoy grabando este video Bueno, no sé qué día es hoy Corre, corre, corre Ay, me quitaron el ítem En serio No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale No Dale 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 No 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 puede ser En serio ¿Cómo debe ser de mí? ¡Ya! Buena, Juan Buenísima No puede ser En serio Es que qué mala suerte Fue eso Vamos en Palacio Dragón Ay, no Esta pista En esta pista Si he jugado Y es que está Muy enredoso Es un laberinto Completo Ah, batalla Vamos Con Batalla de Globos Tradicional El clásico Batalla de Globos De todos los Mario Kart No me gusta Batalla de Globos Y menos En este mapa Va a estar complicado Va a estar complicado Ay, no Arroyo Aquí va a quedar La tremenda Caga Ahora No puedo Explotar Ya Literalmente Mi carro Mi carro Que flotó Ok Ya llevo Uno Llevo Dos Y que el asesino Sería Cuidado 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 Tres Ah, Dios Uy Está demasiado tenso Cuantos Globos ¿Cuántos Globos te quedan, Tony? Dos Cinco No manches A ver, solo me quedan dos Iba ganando Pero ya no 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 Te quité la victoria Yo ahorita soy el portador De la corona No No puede ser Me quedo un globo En serio Ay No manches En serio Me bajaron a dos O sea, de cinco Me bajaron a dos En serio Vamos Vamos Maldita sea Ok, eliminé a Ludwig A Beethoven Beethoven Eliminé a Beethoven ¿Cómo es posible que? No Y casi me doy con mi propia bola de preguntar Hermanito, en serio Ya voy a morir Ok, ya sé que Me vienes a sospechar Que este juego no me quiere No sé Suposiciones Tal vez Ok, le di a Rosalina Qué buena Lo siento, Rosalina Mi amor Ahí está Adiós, Tony Uy Dale, dale Dale, dale Mata al Chango Mata al Chango No, me mataron Ahí está Ah, tengo la corona Me queda uno Me queda uno Solo me queda uno Me di con mi propia bola de fuego En serio Y donde llegue a perder Adiós Porque me van a bajar los puntos A la mitad Y estamos en los últimos 30 segundos No me puedo dar el lujo de perder Ay, hermanito Por favor Mata a alguien Yo qué sé Uy 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 Me voy a ir con cuidado Me voy a ir con mucho cuidado Uy Uy Estoy viendo un monito Ven acá monito No estoy Yo 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 no estoy Ven acá monito No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy Uy Me pegaron en el último segundo Uy Ay dios mío Gracias a dios No me lo contaron Porque si no A la bestia Bueno Manito Con toda la duración De estos combates Si te va a durar Para el video ¿Cómo? Con tanta duración De los combates Te va a durar Para el video Si Se supone Que son 24 minutos Más la intro Más Lo del asalto al sol Unos 27, media hora Ok Lo cual está Está cordial ¿Qué te ya tienen Para botanear? Tréganse Lo dices a medio video Man ¿Qué pasó con los fallos? Esto también Se me va a ocurrir Bombardeo Mira nada más Es hora de la terrorista A todo su esplendor Bob Construye Si podemos A ver Ese es otro Bob Lo siento Es que Les iba a hacer La pregunta del día Ese Ese chiste En que En que video Lo usamos Uy la verdad Es que no me acuerdo ¿No te acuerdas Man? Me decepcionas El chiste De Bob Si De Bob el constructor Bob 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 murió No Bob 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 Construye Por la concha Por la concha No construye Por la concha Pero Usted me entiende Es increíble Que llevo Tanto bombardeo Y no llevo Ni uno Ya se lo llevo Uno En serio Ya voy a perder En serio Neta Vas muy mal Así de mal voy No puede ser Tony ¿Qué pasó? Por favor Pégale a uno O sea Está toda la manada Ahí hecha bolita Y no le doy a ni uno Yo tampoco le estoy dando A nadie La verdad es que No soy muy bueno En esto Ahí está El maldito Todo me mató Perfecto Ok Ok Resucito con tres Los Me pego Ok Cuatro Vale Dios No le estoy dando A nada O sea Me estresa Ver Toda una manada De Corredores Y había Estos 50 mil bombas Y no está ya ni una O sea No les da ni una Pero yo Nomás paso por el vacío Y me dan Como 15 bombas O sea Un clásico Uy Qué buena Me hice un combo No puedo creerlo Te volvieron a matar Tony Sí Maldito morto A ver Acabo de verte Revivir Qué pasaba Qué pasaba en el último minuto De las bobombas No sé Es que pusimos objetos potentes Es que ya recordé Y es que en el último minuto Apenas aparecen las cajas dobles Pero como estamos en objetos potentes Desde el principio Nos las habilitaron No veo a nadie Ahora Ahora resulta que no hay nadie jugando Qué pasó man Si somos 12 Vamos Dale a uno Mínimo A uno No puedo Bien Por fin Uy Qué buena Lanzamiento a distancia Ya está Me fue horrible En esta partida Pero horrible Lo que se llama horrible Yo me fue bien Digamos que bien Ya ni en las batallas No estoy Me voy a llorar Ok Pueblo Wuhu La verdad Pueblo Wuhu 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 I'm better Beethoven And I will play my piano Beethoven ha vuelto Después de Algunos episodios Que buena ¿Cómo estás señor Beethoven? Soy Beethoven ¿Cómo estás Beethoven? Beethoven 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 Muy bueno Ok Vamos entonces Ya no más La red dice Nintendo Qué bonito Oh Y las piantas Están peinadas Qué bonito Mí Ya Este rote Toda la moneda Que puedas Ya Man Estamos jugando A A A México Porque nos robamos La moneda Estamos jugando A los políticos Man No Ya Si le hicieron el video Aquí Que por mi culpa Vamos a jugar A los políticos Man Hay que hacer Un proyecto Man Pero necesito 12 monedas Me falta Una monedita Man Mira Si de 12 monedas Hablamos A mí me faltan 10 Aquí está la moneda Ya está Listo Con esto Voy a poder Armar El nuevo Proyecto Municipal Uy Le robé La moneda Que bueno Man Me venía Siguiendo Qué pasó Man Hay tremendo Montón De monedas Ahí Agárrenlo No Man Man No te creo En serio En serio En serio Man Qué jugo Qué sucio Eres Tony Ven acá Maldito Me las vas a apagar Con el patrón Oh no Mi guay putra De la corona Lo que significa Que va a ser El blanco Ahí Mira que me viene Siguiendo a mí Fíjate Específicamente Man Te dije Que me iba a vengar Mira nomás El kick me salió Vengativo Mira nada más Jajaja Jajaja No hombre Ay que viste Uy Dale Oh miren Los piantas Se ven tan geniales Los piantas Pero hermanito Por favor Beethoven Ya tenéis Para el muro Tenemos Tenemos Para el muro Mexicanos Adiós No puede ser Vale Ok Te perdonaré la vida Mario Solo porque me caes Y pues bueno gente La pregunta del día Ya sé que vamos a medio video Y apenas estoy haciendo La pregunta del día Pero bueno La pregunta del día es Ustedes alguna vez Han jugado El modo batalla De Mario Kart 8 Deluxe Que les parece Y en caso de que no ¿Cuál es Su modo batalla ¿Cuál es El modo batalla De su Mario Kart favorito? En lo personal Mi favorito sería Este El de Mario Kart 8 Deluxe Y si no Pondría El de Espera 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 ¿Tu favorito Es el de Mario Kart 8 Deluxe? Si Es el modo batalla Más completo Ok Perdón Pensé que Te referías Específicamente A un modo de batalla No No El modo batalla En general No Pues así Yo también Prefiero El del Deluxe Deluxe es bueno Pero Si no existiera Mario Kart 8 Deluxe ¿Cuál sería Tu favorito? Sería El de la Wii Sinceramente El de la Wii No Mira Otra vez Soy ladrón Carnel Mira nada más Este King Me salió pandillero Nada más Eres policía Maldito Tony Soy policía Arrestado No puede ser Oh Miren Me la sudas Policía Ja ja No Mira nada más Mira ya me comí aquí A uno de tus compañeros Tus cómplices No Me comieron Bien 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 ¿Qué entres? ¿Qué entres? Otra vez con piche En serio ¿Por qué siempre me encierran con piche? Uy Vamos 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 No No ¿Quién anda liberando el Chapo otra vez? Oye man Es que la segunda fuga Ja ja Hazle sí Adiós Bien Oh la verdad es que Esta piche Uy bien Van otros Vamos Me gusta mucho el tema de este plataforma Javier La verdad es que está bastante bonito Uy Dios Mejor alguien me viene Como que te da mello Pero no te da mello Oh no hombre Eso es muy filósofo Ándese Adiós Oye Me estoy comiendo piche A cada rato En serio Y sin albur Oye Es que suki struki Dije sin albur Kik Ah rayos Ándale Mira nada más ¿A quién me encontré? Oh oh Ja ja Mira nada más ¿A quién me acabo de encontrar? Señores Espera Espera Uy Dios mío ¡Uy mentira que no te comí! ¡Uy Dios mío! ¡No! ¡Vámonos para adentro! ¡Aaah! No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vamos Toad ¡Vamos Toad ¡Vamos Toad! ¡Vamos Toad! ¿Por qué estás manejando con inquilinas? Y eso es peligroso No lo hagas No lo hagas Toad ¡Vamos Toad! ¡Vamos Toad! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Bien Toad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Toad! ¡Qué buena Toad! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Zumecha! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! ¿De ahí hermanito? ¡Eso estuvo! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Donde! ¡Pero en serio! ¡No nos dan ni chance! ¡Se buscaron los demás! ¡Uy! Esquive a Yoshi ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Ayúdenme! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están todos? No sé Yo vengo con Picho Aquí abajo Gente Hasta ahorita Voy captando Que no puedo ver Al equipo enemigo En el mapa En serio man Lo básico man Yo te estoy viendo man ¡Era el único! ¡Eso solo Kik volvió a quedar! ¡Qué bueno! Man esto me huele ya a ocarina Ya párele con la ocarina Oye man Yo no estoy ocupando a ocarina ¡Ay hermanito! O sea va arriba de los 40 puntos del promedio Man Soy el amo y señor de Mario Kart Esta batalla me huele muy sospechosa Te dije que soy el amo de Mario Kart Man Ni me fijé en qué modo Otra vez ha salto al sol Esto se va a poner feo Como cuando alguien tiene la Switch Y todos dicen ¡Préntamela! 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 Pues así es Así es este mundo Algo así man Pero bueno ¿Estás listo? ¡No! Yo tomo Pero vamos a darle ¡Ay qué bueno! Apareció de mi lado ¡Vengas el solecito! ¿Cuánto me dura? ¿Un segundo ya? Me parece Te lancé como chorroscientas bolas de fuego Y me estás diciendo Que ninguna te dio ¡Hazme creer eso! ¡Hazme creer eso! ¡Hackerman! A mí me decían el Gato Man ¿El Gato Man? El Gato Man Ok No ¿En serio vas a ganar así de fácil? No puede ser Ven acá Tony ¿Qué pasó? Tony no mames Me está No va a huevo A huevo ¿Por qué Thor no se muere en el Avengers? Oye No lo sé man No hay que hacerle ese spot Puta madre ¡No te creo! ¡Vámonos! ¡Huye! 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 ¡Ah! ¡Pinche Toad maldito hijo de la chingada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Quémate todo! ¡Quémate todo el hongo! ¡Quémate toda la cañampa! ¡Arriba la revolución! ¡Arriba la revolución! ¿Qué mamá ¿Los estás diciendo Tony? ¡Ah! ¡Maldita sea! yo no sé que yo no sé qué está pasando con toni vales y pues bueno gente vamos con el último stage con la última batalla de este episodio extra batalla de rojo tenías que ser la concha tu madre pero no vamos en cualquier stage no 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 espera espera ahí te va una ahí te va una y es y y y y y yo tengo la tele muy baja me gustaría subir le voy a subir maldita perdónenme que buena rola en serio tony maldito cuando está sacando yo ya había estado y es asombroso ay el marito que hermoso ya me hampí con él y la verdad es que esto está muy hypeando no puede ser me están destrozando en esta batalla creo que el haberle subido me está trayendo malas suertes le estoy recibiendo una de golpes y no estoy haciendo nada ay el estúpido de mario traer esta mierda me hubiera gustado que usaban la versión del el splat está aquí la 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 ok ya sé que estamos cantando todo de sincronizado pero traemos el que hay por las venas en estos momentos el gusto splatón está dentro de los otros la verdad es que sí la 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 fuck wow no me estoy dando cuenta que voy ganando si vas ganando man que bonita forma de terminar ya con esto estoy feliz ya con esto estoy feliz bueno quedé en cuarto está perfecto y que buena jajaja claro novedad novedad pues bueno gente esto vendría siendo todo por este episodio extra de mario kart 8 sony gamer muchas gracias por haberme acompañado en esta edición extra de mario kart 8 deluxe no muchas gracias a mi por haberme invitado una vez más para este cartucho oye que estuvo buenisimo oye man pues bueno gente nos veremos entonces en el próximo episodio extra de mario kart 8 que vendría haciendo el live la transmisión en vivo corriendo todas las carreras vamos a reventar tantos motores vamos a reventar tantos motores oye man así va a ser pues bueno muchas gracias por haber visto este episodio soy Kiktos1912 y yo soy Tony Gamer y nos estaremos viendo hasta la próxima chau